Como una confirmación del apoyo permanente del municipio a la educación en todos los niveles y ámbitos, hoy nos reunimos aquí para seguir haciendo historia y dejar otra obra para la posteridad y el futuro de nuestros jóvenes. Aquí funcionará la oficina de los centros de apoyo escolar y será un aula de clases destinado al nivel primario y secundario. En primer lugar, palabras del coordinador de los centros de apoyo escolar del municipio, el profesor Alejandro Villalba. Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Es un día muy especial para todos los integrantes del equipo de trabajo de los centros de apoyo escolar. Hoy inauguramos nuestra oficina, nuestro propio espacio físico, lugar donde trabajaremos en las clases de apoyo para nivel primario, como lo venimos haciendo en los 28 centros municipales, distribuidos en los barrios de nuestra ciudad. Y desde hoy, también, destinaremos al nivel secundario. Será un espacio de lectura, estudio y trabajo para todos los alumnos de las diferentes escuelas. Un espacio para cultivar el conocimiento. Un espacio para construir el aprendizaje, acompañados por un docente que estará dispuesto siempre a brindar su apoyo. Pero este lugar no sería hoy una realidad sin el esfuerzo y el apoyo constante del señor Intendente, don Víctor Semborain, del señor Coordinador de Secretarios, Diego Caram, y de la señora Directora de Cultura, profesora Ana Ferrando, quienes siempre confían en nuestro trabajo, apoyan e invierten en la educación de los niños de los diferentes barrios de nuestra ciudad. A ustedes, muchas gracias. En nombre de los docentes, de los alumnos y de los padres. También quiero agradecer a todas las personas que de una u otra manera colaboraron y siguen colaborando con nosotros de una manera desinteresada. A la Asociación San Martíniana, en la persona del ingeniero José Pérego, Juan Pérego, quien nos donó libros y el cuadro que preside acá del General San Martín. A la propietaria de la librería Planeta, que siempre colabora donando libros y materiales didácticos. También a la biblioteca del Colegio San Carlos, que nos donó una importante cantidad de libros. A Gabriel, Janet y Gisela, quienes siempre están dispuestos a colaborar, sea a la hora que sea. A la señora Ana Ferrando, por cedernos durante todo este tiempo las instalaciones del Centro de Interpretación para realizar nuestras reuniones, capacitaciones y dictado de clases. A todos, muchas gracias. Ahora, a trabajar. Porque ser docentes es lo mejor que sabemos ser. Y educar lo mejor que sabemos hacer. Sigamos sembrando. Ya llegará el tiempo de la cosecha. Muchas gracias. A continuación, la palabra es del Intendente Municipal, Víctor Manuel Cendoray. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañar en este momento, que para nosotros es muy importante, donde apuntalamos, ¿no es cierto?, lo que es la educación. Yo sé que no es un tema fácil, ¿no es cierto?, trabajar en esto, pero cuando uno tiene personal, que tiene tanta fuerza, tanto amor, y le pone todo lo que necesita como Alejandro, todo se hace más fácil. Así que, Alejandro, nuevamente te agradezco que haya tomado la aposta y continúe en esta tarea de educar y acompañar a aquellos niños que no tienen la posibilidad de que los padres les puedan ayudar a hacer la tarea, a aquellos papás que no tienen la posibilidad de pagar un profesor. Para eso está el Estado Municipal haciéndose cargo. Y en esta es una etapa importante que estamos en el nivel secundario. Gracias, gracias a todos los que trabajamos para recreatar esta casa, ¿no es cierto?, y que esté al servicio de la educación. Gracias a aquellos que vinieron a acompañarnos en este momento. Para nosotros es importante. Gracias a Pérez, que siempre está al lado nuestro y está acompañando lo que significa importante para la comunidad. Y gracias a todos. Este municipio viene comprometido del primer día en la educación, no solamente, sino en apoyo. Estamos 90 becas entregando a estudiantes mercedeños de pocos recursos que están, ya sean corrientes o resistencias, dándole un pasaje de vuelta, ¿no es cierto?, un módulo alimentario. Nos preocupa muchísimo. La juventud tiene que prepararse. Tenemos un mundo que es competitivo. Prepárense. Y aparte de lo único, que nadie le va a quitar el día de mañana, ni le van a embargar, ni le van a robar, lo que usted sabe. Muchas gracias. Muchas gracias a Don Riquena, que viene a acompañarnos, como siempre, y a ustedes los medios. Gracias. Lo ponemos en presencia a nuestro Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios, fuente de sabiduría, Cristo, el Señor, su palabra encarnada, y el Espíritu de verdad esté con todos ustedes. El Dios de sabiduría los conduce de diversas maneras a un conocimiento más profundo de sí mismo, conocimiento que completó en su Hijo, hecho hombre por nosotros. Los conocimientos, ciencias y enseñanzas de todo género, que la mente humana se esfuerza en profundizar, deben estar encaminados a la posición de la verdad y de la adoración del Dios verdadero. Hoy imploramos la bendición divina sobre este lugar, destinado a la investigación, el aprendizaje y la discusión de la verdad, para que los educadores instruyan aquí a los niños y a los jóvenes, le enseñen a conciliar debidamente la sabiduría humana con la verdad evangélica, y sean, de este modo, capaces de guardar la fe verdadera y profesarla externamente con su conducta. Pediremos también que los discípulos descubran en sus profesores y maestros la presencia de Cristo, para que, enriquecidos con la ciencia y la enseñanza, tanto humana como divina, lleguen a ser personas preparadas y aptas para iluminar y ayudar a los hermanos. Oración de bendición. Oh Dios, que nos concede hoy nombrar bajo tu perfección este local destinado a la enseñanza, concédenos, por tu favor, que todos los que acudan a él para enseñar o aprender, busquen siempre la verdad y te reconozcan a ti como su única fuente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Gracias. Muy bien. Señor Intente, ¿cuándo se llama la presencia? No, no, no. Pero, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.